Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, traje que nos vamos ahora para Asua, donde una menor de 15 años de edad le quitó la vida a un joven de 19 años en un hecho ocurrido en el sector Buenos Aires del barrio La Colonia, de esa provincia de Asua, en circunstancia en que la Policía Nacional está investigando. Tomás Alberto Soriano Pujol, de 19 años, falleció mientras recibía atenciones médicas en la sala de emergencia del Hospital Regional Taiwán, 19 de marzo, de esa ciudad de Asua, a causa de recibir heridas de arma blanca en el abdomen, según el acta de levantamiento del cadáver número 48236. Se dijo ahí la versión de algunos vecinos de manera extraoficial, que ellos sostenían una discusión y en ese momento se le produjo las heridas de arma blanca que le produjeron la muerte al joven Tomás Alberto. Por motivos, razones ilegales, no podemos dar el nombre ni mostrar la foto de la joven de 15 años, que en estos momentos se encuentra detenida en la dotación policial de esa ciudad, Asua de la Compostela, para ser sometida a la acción de la justicia para que responda por este hecho. Así que eso es todo por el momento, descanse en paz, muy lamentable, lo mantendremos informados. Hasta la próxima. ¡Gracias!